Estamos empezando un nuevo segmento y queremos que tú nos ayudes a darle nombre a este segmento porque vamos a traerte a ti lugares, lugares en donde puedes ir a comer, a disfrutar de una cena, de un desayuno, de un almuerzo, pero queremos que tú seas juez y queremos que veas lo que estamos preparando. No lo pudimos preparar al mil porque estamos empezando, pero esperamos sea de tu agrado y que nos mandes por Facebook, por YouTube, por Instagram, cómo te gustaría que se llamara este segmento. Vamos a verlo, producción. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Trejo en un nuevo segmento de las transmisiones de Ayudando a la Comunidad. Estamos aquí en la ciudad de Gwiria buscando algún restaurante en la avenida de Greenleaf y veo que ahí hay uno. Al parecer creo que desde aquí dice Sexy Michelada. Vamos a ver qué es lo que preparan en ese restaurante. Mira, aquí lo que nos encontramos en la entrada, tal vez estas son las micheladas que preparan en este restaurante. Estas han de ser algún tipo de margaritas. Otras vamos a encontrar, buscar alguna persona que nos pueda dar algún tipo de indicaciones en este lugar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, aquí me llamo Loi Brito. ¿Qué los esperamos en la Sexy Michelada cuando gusten? Muy buenas micheladas, el servicio muy bien. Y es todo, gracias. Bueno, bueno, una preguntita. A ver, ¿por qué el nombre de Sexy Michelada? Porque así lo... Algo se ve aprodiciaco, para que llame la atención. Se ve muy aprodiciaco, muy sexy las micheladas y todo muy bueno aquí. Bueno, aquí estamos con el primo, ¿verdad? Uno de los dueños del restaurante de la Sexy Michelada. Una vez más aquí en la Sexy Michelada para ver completamente todas sus instalaciones en el aire libre, ¿verdad? Cuentan con sus calentadores y televisores para ver cualquier tipo de partidos. Y más que nada, y más que nada, probando una de sus micheladas que dicen que son bien especiales aquí. Igual que la comida, que más que nada se dedica a la cuestión de mariscos. Ahorita ellos nos van, están preparando unos platillos para ver cómo es lo que queda en sus mesas. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con una de las clientas de la Sexy Michelada, que es una clienta muy frecuente. Y ella nos va a opinar de este delicioso patlato. Hola, mi nombre es Cynthia. Sexy Michelada es mi restaurante favorito aquí en Whittier, en Greenleaf. Esta es una de sus platos nuevas, así que ven y proben. Y ven a ver a mí, a Eloy y a todos los demás aquí. Bueno, pues ella está diciendo que le encanta totalmente este suculento platillo de la Sexy Michelada. Esperamos que nos busquen aquí. Y bueno, aquí le esperamos a todos ustedes. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente estamos aquí en la Sexy Michelada. Aquí nos encontramos un amigo que trabaja en el restaurante. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jerónimo Brito. Ok, Jerónimo. ¿Nos podrías explicar a ver de qué se trata esta michelada que se ve tan deliciosa y suculenta? No, pues no se ve, también sabe muy deliciosa. Esta se llama La Guerrerense, como viene la acompañada con cinco camarones. Una especial salsa bien perrona de la casa que hacemos aquí. De aquí a este lado tenemos a Los Ciro Estallos, que normalmente son 25 camarones, pero como aquí queremos que se llenen muy bien, le ponemos unos extra, unos 27, 28. Los servimos con arroz y estos son sarteneados. De este lado tenemos... Oye, permíteme, pero esto se ve delicioso, va acompañado con frijoles, lechuga, aguacate, sí, aguacate, ¿verdad? ¿Y estos cuáles son? A estos de este lado tenemos los langostinos. También los sarteneamos, son 12 pedazos de langostinos, que vienen acompañados con su salsa aguachile, que le llamamos, esa salsita muy chicosa. Como pueden ver, se miran un color perfecto, aparte del color tienen un sabor muy perrón. No, 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 si se ven perfectos y deliciosos. Esa salsita que es de la salsa especial de la casa o de qué? Esta sartene, la llamada aguachile, la hacemos con chile serrano, para que arremangue con una chelita acompañada y sepa bien perrón. Con otra sexy michelada, ¿no? Exacto, con la sexy michelada. A veces la llamamos la sexy michelada, o como el restaurante, la sexy michelada. También acompañada con una pulpa y la salsa especial de la casa, mango. Bueno, pues fíjense, a todas las personas, a todos nuestros paisanos, los invitamos aquí a comer a la sexy michelada. Como ven, se ven unos platillos sumamente deliciosos y las micheladas se ven súper refrescantes. Bueno, nada más para terminar, ¿en dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la ciudad de Wiria. Cuando gusten aquí los esperamos. Mi nombre es Jerónimo Brito. Pueden preguntar también por el señor Eloy o por el señor Ciro. Estamos a sus órdenes. Para cuando gusten, tenemos las puertas abiertas para ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias. Así que regresamos nuestras transmisiones a los estudios de Ayudando a la Comunidad. Que pasen buenas noches. Fantástico, fantástico el segmento. Me encantó, ¿eh? Me encantó. Y claro está, ahorita que vamos a terminar el programa, vamos a irnos allá a sexy micheladas. Porque a mí se me antojó una sexy michelada con esos camaroncitos, Ricardo. Sí, no sé, se miraban deliciosos. Y la botanita que tenían ahí, ¿eh? Y también, ¿sabes qué, Tony? Como estabas preguntando para lo de cómo poner el nombre del cemento y todo eso. Pero también me gustaría que tú nos mandaras, si conoces a una persona que haga unos helados riquísimos en la calle. O unos elotes o algo, pero que llame la atención a nuestra gente. Que diga apoyarnos como comunidad para ayudarnos en ese aspecto. Pues ánulos a ver. Y ahí van a ir a lo mejor las cámaras de ayudandoalacomunidad.com. Claro que sí. Con esto los dejamos porque ya, ya hace hambre. Yo sé que te dio hambre, ¿eh? Te espero en las sexy micheladas si estás aquí cerquita. Y pues, una vez más, ahora sí, a todos mis amigos de redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram, los de podcast, los de radio. Ahora sí, les mando a todos ustedes un fuerte abrazo. Bendiciones. Que la pasen.